Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. La Procuraduría pidió a la Cancillería tomar acciones inmediatas para liberar a los 59 colombianos en Venezuela. El Ministerio Público le dio 5 días al despacho diplomático para explicar qué se está haciendo y le exige brindar asistencia legal a los condacionales. Un hombre murió arrollado por una tractomula en la circunvalar. El hecho se registró la mañana de este viernes a la altura del proyecto habitacional Puerta Dorada. El sujeto de aproximadamente 23 años fue identificado como Geilo Ricardo Estrada Sandoval. Nueve niños al día resultan afectados con pólvora según el ICBF. Karen Abudinén envió un mensaje contundente a las familias colombianas para que protejan a los menores y no resulten lesionados por la manipulación de pólvora en estas fiestas decembrinas. Me siento orgulloso del equipo que tenemos, dijo Julio Comesaña tras la eliminación ante el Flamengo. Me siento orgulloso del equipo que tenemos, me siento orgulloso de la entrega del equipo, cómo luchó, cómo trabajó y realmente en el planteamiento de partido se cumplió porque jugamos prácticamente todo el tiempo en campo adversario. En Tertulia CH el tema fue inclusión de personas en condición de discapacidad. Tenemos que dejar de sentir compasión para sentir respeto por personas con discapacidad, dijo la secretaria de Salud, Alma Solano. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, en arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y hasta aquí las cinco breves del heraldo.